Y como madre, ¿cómo te ves? ¿Cómo sos? Yo a veces me veo un desastre, un desastre total y a veces me gusto como mamá. ¿Sí? Sí. ¿Y qué opinaría tu hija, por ejemplo? ¿Qué diría? De mí... Bueno, vamos a ver, porque su consulta no molesta. Ay, a ver, Antonín. Hola, quiero contarles algo gracioso. ¿Saben que mi mamá, cuando va al gimnasio, hace, cuando levanta la pesada? ¿Por qué no mi mamá les enseñó a su grito? Y bueno, ahora, mami, feliz cumple, te quiero mucho. Ah, ¿y por qué no le contás a todos que tomás estos polvos raros? ¿Cómo no estás? ¡Mami! Es un amor, ella es lo más. Es vos, es vos en chiquitita, es triónica. Es lo más, Antonín, es lo más. ¡Gracias! ¡Gracias!